ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la educación financiera criptomonedas ethereum nos despista, ethereum no le tenemos tanto fe como bitcoin de hecho tenemos bastante más fe a bitcoin entendemos que en el largo plazo se va a usar mucho ethereum pero lo que no tenemos claro es el precio del toque eso es una de las cosas que siempre nos ha despistado ¿por qué? pues porque ethereum está, bitcoin está en 90.000 muy por encima de sus máximos de 2021 y ethereum está en 3.180 muy por debajo de sus mínimos del año de este año lógicamente pero no sólo de este año sino también del ciclo con lo cual aquí hay algo que nos despista nos despista bastante pero paradójicamente en esta rotura de bitcoin debido a Donald Trump pues ha subido de los 2.400 ha llegado prácticamente a los 3.400 ha subido mil dólares en apenas dos semanas entraríamos dentro de ese modelo ethereum siempre va a tener un rendimiento pero la pregunta es ¿va a tener más rendimiento que bitcoin? esa es la pregunta porque si no va a tener más rendimiento de bitcoin para qué coño quiero ser en mi cartera es que nos fijamos en este gráfico fijaos en este gráfico este es el gráfico de bitcoin o ethereum contra bitcoin ¿vale? lo limpiamos, quitamos toda la mierda quitamos toda la mierda gráfico mensual y fijaos que desde los máximos de diciembre del 21 ¿vale? y luego septiembre del 22 ethereum que estaba a 0.088 ethereum por bit 0.088 bitcoins por ethereum ahora lo tenemos en gráfico mensual de 0.036 ethereum por bitcoin claro, hasta que nosotros no veamos un cambio de tendencia donde tener ethereum compense a respecto a tener bitcoin pues no merece la pena ahora mismo estamos en esta zona de sobreventa seguramente en breve tendremos ese cambio de tendencia pero todavía no todavía no o sea, de momento compensa y ha compensado ya va compensando desde el año 2021 hasta ahora tener en realidad desde septiembre del 22 hasta noviembre del 24 compensa tener bitcoin fetece y eso es lo que nos dicen los gráficos nosotros somos muy obedientes a los gráficos aunque estos últimos días 600 millones de dólares entraron en los ETFs de ethereum perfecto ¿vale? y lo tenemos por eso lo tenemos en 3.180 dólares el infondo y sharing aquí tenemos ETFs entradas de 135 en otras 131 en otras 33 ¿vale? han habido entradas de la red de ethereum ¿qué tiene que pasar para que suba ethereum? que entrepasta en los ETF ni más ni menos igual que ¿qué pasa con bitcoin? entrepasta en los ETFs igual que entrepasta de ethereum igual que entrepasta en los ETFs de bitcoin ¿vale? los ETFs de ethereum tenían un flojo de desempeño desde enero desde que salieron bueno, salieron más tarde y el trunfo de Donald Trump atrajo nuevos inversores ¿vale? la cuestión es si el apoyo a bitcoin lo tenemos claro a ver apoyo a ethereum institucional ahora no digo más adelante digo ahora y luego se ha disparado la presentación la inversión institucional en ethereum esto es interesante las presentaciones 13F muestras que los grandes bancos están invirtiendo en los ETFs de ethereum a ver los grandes bancos son los clientes de los grandes bancos a ver 25 millones y 3,5 millones en estos fondos no es mucho pero bueno ya es algo ¿vale? la cuestión es ¿para qué sube ethereum? está muy bien que se use está muy bien que no sé qué fantástico pero aquí lo que nos interesa es que tenga ethereum un mejor desempeño que bitcoin si este gira para arriba compramos ethereum si este sigue así seguimos con bitcoin ni más ni menos ¿sí? que hay una inversión institucional que va llegando pasta pero esta pasta es relativamente poco aquí sí 500.000 dólares 3 millones de dólares no no lo sé a ver aquí hay entradas pero todo lo anterior desde julio agosto septiembre y octubre ha sido prácticamente nada ahora sí hemos tenido entradas pero es que los de bitcoin hay muchísimas más entradas que salidas entonces la pregunta es ¿va a tener mejor desempeño ethereum que bitcoin? porque de momento no lo tiene con lo cual nos guste o no nos guste es más interesante tener bitcoin que ethereum este es el gráfico no hay ningún otro gráfico más el gráfico principal es este si esto tira para arriba compraremos ethereum si esto no tira para arriba no compraremos ethereum así de sencillo y bueno de momento está en sobreventa y es probable que en algún momento esta tendencia cambie pero hasta que no cambie seguimos preponderando claramente bitcoin y esto es un gráfico mensual un abrazo y hasta siempre ojo que tiene que entrar parte institucional si entra parte institucional perfecto pero si no entra o entra menos ethereum que bitcoin pues bitcoin seguirá subiendo más que ethereum gracias gracias gracias